¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A cuatro meses de haber terminado su romance sin dar detalle alguno, Camila Cabello acaba de revelar por qué ella y Shawn Mendes tomaron caminos separados y lo que le dijo su madre al verla con el corazón roto. Por eso hoy te presentamos la frase que ayudó a Camila Cabello a superar su ruptura con Shawn Mendes. Fue durante una entrevista con Say Love donde Camila Cabello confesó aún seguir amando a Shawn Mendes a pesar de su separación, revelando que su relación tomó un rumbo diferente después de que ambos hablaran de sus prioridades. Amo a Shawn, siento que literalmente no hay nada más que amor para él y esta canción es como, está bien, como hago una canción que muestra los ciclos del amor y la vida. Con suerte esto puede hacerte decir, es así ahora pero las cosas siempre están tomando giros locos, mis prioridades han fluctuado y mi enfoque ha cambiado a lo largo de mi vida y siento que así fue para los dos. Debido a que ambos comenzamos muy jóvenes también, es como si realmente estuviéramos aprendiendo a cómo ser adultos saludables, detalló Camila. La intérprete de Shameless también reconoció que Mendes fue la segunda persona que le rompió el corazón, pero que su madre siempre estuvo ahí para apoyarla y consolarla. Digo que mi mamá siempre me ha dicho, recuerdo mis dos primeros corazones rotos, yo simplemente estaba devastada y mi mamá me decía, estás devastada ahora y estarás devastada la próxima vez que te pase esto. Y siempre estás como, oh Dios mío, ¿cómo voy a...? Ya sabes, nunca volver a experimentar algo así. Declaró Camila. Revelando que su nuevo tema Bam Bam fue inspirado en una frase que su madre siempre le decía cuando le contaba lo que le sucedía. La vida te demuestra que te equivocas cada vez, nunca sabes lo que hay a la vuelta de la esquina. Y mi madre literalmente siempre que le decía esto sucedió y luego sucedió esto, ella dice, así es la vida. Y quería hacer una canción que tenga palabras en inglés, pero no da la misma sensación que muchas de estas canciones latinas nos dan. Confesó Cabello. Así que sin duda alguna no fue nada fácil para Camila Cabello su ruptura con Shawn Méndez. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.